Buenas noches, Tacita de Plata. Se presenta ante ustedes Sebastián Gómez Piera Pico, más conocido como el Chano de Cádiz. Se preguntarán ustedes que qué es lo que hace aquí un servidor. Es que llevamos esperando a Riyuyu desde el sábado por la noche. Lamento comunicaros que como era de esperar, a la hora que es el Riyuyu todavía no ha aparecido por San Antonio. Con las marchas que se está pegando este gachón por la noche en la carpa. Si a eso le unimos que el Riyuyu duerme más que un koala anestesiado. Tenemos como resultado que a la hora que tenemos lo que ya se veía venir. Que es la hora del pregón y el gachón este no ha aparecido por aquí. Quisiera deciros que esto que os ha pasado con la ausencia del Riyuyu, os lo tenéis merecido por encargarle el pregón a un niñato cuyo único mérito ha sido sacar cuatro chirigotas mojoneras y descafeinadas. Y que fíjate cómo querrá Cádiz que se ha ido a vivir a Sevilla en vez de partirse el pecho por la tacita. Por eso me resulta indignante que Cádiz no se acuerde de los auténticos carnavaleros para dar el pregón de su carnaval. Cuando hay nombre de auténtica y sobrada categoría para pregonar el más grande de los carnavales. Nombre como por ejemplo el mío. El Chano de Cádiz. Gaditano por los cuatro costado y a las cuatro acostado. Hasta por lo menos las seis. Caletero cien por cien. Hasta tal punto que en mi casa de la viña en vez de tener cucaracha tengo lengua o terciahito. Carnavalero desde el mismo momento en que nací. En el quirófano cuando vine al mundo. En vez de llorar le hice el contraalto a una cinta de raza mora que tenía puesta el anestesista. Así soy yo. Tan gaditano que mientras que los demás niños pedían por reye el escalectri o la magia borrá. Yo pedía la erizada y la ostionada de los clí. El Madelman comparsista con el traje de la hombre del mar. Y el Heiperman bombista de la comparsa Caleta. Que lloraba y se cortaba las venas y lo dejaban fuera de la fina. Y así me lo paga el pueblo. Dándole el pregón a un niñato que ni siquiera se ha dignado a venir aquí esta noche. Que sepáis ustedes que antes de que el yuyu sacara su primera agrupación. Un servidor ya había sacado agrupaciones que todo Cádiz recuerda. Como por ejemplo los que le hicieron la fimosia a Quincón. Los barnizadores de caparazones de tortuga. Los que mataron a gladiato por echar un rato. O los domadores de boquerón en vinagre. Todo eso por no hablar de mis comparsa más sentidas, fresquita y alegre. Como sentimiento amembranado del puente canal. Fantasía asanahoriada de la piedra pico. O los guardiamarina del Juan Sebastián el Chano. Agrupaciones cuyas letras todavía pueden escucharse por las calles gaditana. En boca de la juventud. Yo soy poseedor de una voz privilegiada. Que lo mismo le hago la hortavillita a la sirena de la fábrica de tabaco. Que le hago la segunda a la sirena del babo del puerto. Pero el destino ha sido justo conmigo. Y ha querido que el yuyu fallara en el preciso momento. En el que yo estaba aquí atrás, en la calle Vedor. Preparado. Porque yo sabía que esto podía pasar. Cadi. Yo vengo a salvar el pregón. Y aunque soy gaditano. Y sé que por el pregón de carnaval no se cobra ni un duro. Pero la gente del patronato debería enrollarse conmigo. Y endiñarme la mortera. Que si no llego yo hasta aquí, el pregón está muerto. Más perdido estaría el pregón que un peo en un jacuzzi. Os juro de verdad, Cadi. Que no hago esto por dinero en metálico. Me da igual un sheque. Pero me hacen falta los talecos. Porque en mi casa la cosa está muy chunga. Y un picotazo económico nunca viene mal. La crisis en mi casa es de tal envergadura. Que a mi señora Calvela le he comprado una escopeta para que vaya tirando. Y estamos enharinando los boquerones con polvo de tarco. Saben pa' cagarse en to' sus castas. Pero es verdad que se agarran menos a la garganta. En fin, no quisiera extenderme en demasía en esta presentación. Y paso a describiros cómo va a ser el pregón del Chano de Cádiz. Como podéis imaginar, por motivos logísticos de tiempo y de cascarañeo de última hora, no he podido montar un pregón como yo quisiera, tan elaborado y sentimental que le pusiera a usted de los pelos de coñeta. Mi intención era haber presentado aquí un documental sobre la historia de Cádiz y su carnaval. El documental estaba realizado por mi famosa productora de televisión, National Chanographic. Pero no voy a poder estrenarlo, muy a mi pesar, porque me lo compró una televisión por cable. Lo del cable lo digo por el cable que me echó la televisión al comprarme el documental. Que por aquella época estaba yo completamente tieso y sin cobrar paro. Así pues, os hablaré de la historia del carnaval de Cádiz en los distintos periodos de su historia. Cádiz es lo más grande del mundo. ¿Qué tiene el carnaval de Río de Janeiro? Aparte, por supuesto, de unas mulatas que están mejor que la petrolera y las arba horas. ¿Qué tiene que no tengamos nosotros? ¿Por qué tiene esa fama el carnaval de Venecia? Cuando Venecia es una ciudad con más humedad que los carzoncillos del comandante Custó. Una ciudad donde las prostitutas van en bikini y tan inundada que los pisos se venden a 30.000 duro el litro cuadrado. Por eso y por muchas cosas más, y porque creo que Cádiz es lo mejor del mundo, comenzaré mi pregón contando la historia del carnaval de Cádiz desde sus orígenes. Según parece, el carnaval de Cádiz se inicia el mismo día de la creación del hombre. Y así se refleja en la Biblia. Pues cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que hizo fue darle a la pareja dos entradas de paraíso. También conocido como gallinero, de lo que se deduce que Dios creó al falla antes que al hombre. Otro episodio bíblico que demuestra la presencia del carnaval de Cádiz desde tiempo inmemoriales es el asesinato de un conocido reventa, cuando David mató al Goliat. Lo mató de una pedra, motivada sin duda por haberle vendido dos entradas falsas de palco platea para la final del 1445 antes de Fali Mosquera. Para los que no aprueben la teoría de la creación y apoyen la evolución del hombre desde una célula microscópica que ni tocaba el bombo ni nada hasta llegar a un ser carnavalescamente evolucionado como Ángel Subiela, también puedo demostraros que el carnaval existe desde los primeros homínidos. En una reciente excavación arqueológica en los callejones, dirigida por los prestigiosos antropólogos noruegos, Olaf Don Pepito y Olaf Don José, se han descubierto los restos de un dinosaurio que ya componía música para comparsa, dinosaurio al que bautizaron como Dinosaurelio del Real, que nos dejó precioso paso doble fósiles. Pero en fin, no me quiero extender demasiado en estos periodos prehistóricos porque si no el pregón va a ser más largo que las uñas de los pies del Troy. Y me gustaría comenzar el repaso al carnaval de Cádiz de modo oficial, que no puede empezar de otra manera que con la fundación de Cádiz por los fenicios. ¡Gracias! 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 La ciudad de Tiro A esta copa de Moniela Y con un huevo en el hilo Y a Choco hemos pecado Que con papá en amarillo Nos vamos a comer en islado En este mismo barco Y tenemos puesto la cadena Nos llevamos un chaco Al ver la forma de alguna piedra Seguro que la historia Algún día vendrá Los hombres que a esta piedra Los hombres le darán Del bajo de la roca Hemos pecado mil boas reinas Fugos claros y sabrosas Hasta el sufrimiento Es igualidad Navegando los paredes Por fin llegó mi suerte Aquí llegué Aquí llegué Y viviré Y yo te poblaré Por nombre de lunes El luminoso cabecero El luminoso cabecero Cádiz Cádiz Ciudad de Cádiz Ciudad con más años Que el cuñado Que el cuñado de Rocky Balboa Los fenicios Llaman a esta ciudad Gadir En honor a un colegio Del mismo nombre Que había en la barriada De la Paz Año más tarde Precisamente por esta relación Colegial Pronto se fundaron en Gadir Los primeros colegios Y los fenicios Comenzaron a importar Vestuario para niño Desde lejanas ciudades De oriente Al puerto de Gadir Llegaban barcos entero Cargado de babis Para colegiales Desde la ciudad oriental Más prestigiosa En la confección de babis La famosa Babislonia Los fenicios Por su condición De comerciantes marítimo Era un pueblo Que buscaba siempre la costa O sea Era un pueblo acostado De ahí la fama Que nos legarían Más tarde a los gaditanos Con la llegada De los fenicios Comienza una época De prosperidad laboral Para Gadir Ciudad que para su desgracia Ha tenido siempre Menos trabajo Que el fotógrafo De la Biblia Los fenicios Trajeron el currelo A esta ciudad Para teñir las telas Los fenicios Extraían las púrpuras De las conchas De las cañahillas Que previamente Había que vaciar Del bicho Y necesitaban Mano de obra Que vaciara Y secundiera Los bichos De las cañahillas Todo ello Acompañado Por una cerveza Fresquita Lo cual no era Un mal trabajo Para un gaditano Hubo cola Y hasta puñalá En el INEF Instituto Nacional De Empleo Fenicio Que en aquella época Preparaba a la gente Para optar A uno de estos Cursillos de aprendizaje De peón obrero Especialista En tragaera De cañahilla Trabajadores Que desarrollaban Su dura profesión En la calle Sorrilla Y aledaños Los fenicios Fueron un pueblo Que fundó Tela de colonia Llegaron a tener Tantas colonias Que abrieron Una perfumería En la plaza Del palillero Perfumería despachada Por el bisabuelo De Alejandro Magno Que fue el que inventó El gel de baño De la botella negra Que lleva su nombre De la época fenicia Se conservan Pocas cosas De carnaval Porque los 15 fenicios Que fundaron Cádiz Hicieron una comparsa Pero como no había Nadie que los escuchara Se aburrieron Y se dedicaron A sus cositas comerciales Así comienza La historia de Cádiz Con su fundación Por parte de los fenicios Un pueblo fundador Como el coñá Que estuvo muy listo Y que al marcharse Nos dejaron Lo que más pesaba Los dos sarcófagos Antropoides A los que le dejaron Pegado una nota En un antiguo papiro Que decía así El que los encuentre Pa'é Me dijeron que Cádiz Para el turismo No tiene nada Que pueda interesar Ni al cazar Ni al hambre Ni al mutimismo Que no muestre Su sueña De antiguo Precisamente Cádiz Por ser antiguo Y su propia ruina Le queda aquí Pero ahí en la cameta Fusió indicio De la época Quién sabe De la oficina Que en el tiempo Lo hace Puerta de blanco Por lo tanto Mi cadena Me pusieron De antigüedades Pero hay que Cercar la oferta Para visitar Su nave Si yo Tiene la riqueza Reconstruir Y a su canale Edificándolo Mismo Que en Venecia Por lo que Suponemos Que el fuerte El cable Aquí no Por el tiempo Que no le Darán metida Pero bajo esta Samba Hay un tesoro Que vive Como reina La voz Arriba Los romanos Los romanos Bautizan a la ciudad Como Gades Y una vez instalado Les gusta tanto Esta ciudad Que casi todos Los políticos Pensadores Y soldados Romanos Se pusieron Nombre de calle De Cádiz Adriano Columela Los Balbo O Plosia Durante la ocupación Romana de Cádiz Se vivieron Un momento Más tenso Que el pescueso Del magrego Cantando el final Del popurrí De soplo de vida Puesto que Los cartagineses Tradicionales Enemigo De los romanos También vivían En Cádiz El general Cartaginés Asdrúbal Vivía en la plaza Que llevaba su nombre Concretamente Entre la mirilla Y el caruso En lo que fue La antigua plaza De toros De Cádiz Mientras que Otro ilustre Cartaginés Amilcar Barca Vivía junto A la playa Los romanos Hicieron en Cádiz Obra de gran Consideración Como el hotel Roma O la carretera Que servía Para ir Por los avíos Del puxero La vía Apia Que conectaba La avenida Ramón de Carranza Con el mercado De abastos De la plaza De la libertad Durante la ocupación Romana Gades Tuvo bastante Que ver Con un actual Jugador De la plantilla Del Cádiz Y es que En cuestión De monedas La Gades Romana Acuña Como el paraguayo Del conjunto Cadista Los romanos Inventaron Una moneda Con la que En los locales De hostelería Se pagaba Una siesta De cuatro horas Llamaron A esta moneda El siestercio También Durante esta época Julio César Concede a los habitantes De Gades La ciudadanía Romana Por lo que En aquella época Chico Linares Podría haberse ido Al Milán Sin ocupar Plaza de extranjeros E incluso Podría haber jugado Con la selección Italiana Algo que dudamos No porque discutamos La calidad de Linares Sino porque No nos lo imaginamos Tan lejos De su ciudad natal Los romanos Colaboran enormemente A la modernización De Cádiz Inventando Los baños De agua caliente Las termas Las termas Solo llegaron A las clases Más altas Y en las zonas Más pobres Los que no tenían Pa unas termas Grande Ponían termas Chica O sea Termitas Y así Está la viña Que se cae a pedazo Por algunos sitios A pesar De lo que se pueda Pensar Los gaditanos No encajaron Muy bien La presencia De tropas Romanas En la ciudad Los gaditanos Le daban Toda la coma Posible A los romanos Cuando los centuriones Iban a comprar Conserva de atún Con salsa De garum Le pedían Una lata Archicuco De la tienda Y este Le cobraba A precio De oro Una lata Así De chica Que los romanos Acabaron conociendo Como el latín Que llegó a ser Lengua oficial Del imperio La poca vergüenza En Cádiz No conocía límite Durante la época Romana Cuando los legionarios Le reclamaban Los impuestos A los gaditanos Esto Le respondían Te voy a dar Una cabeza De Trajano En referencia A la cabeza Del emperador Que apareció En Baelo Claudia En el término Municipal De Tarifa No seáis mal pensado En vista De estas continuas Revueltas Roma Tuvo que tomar Medida Se contrató A gaditanos Traidores Para que informaran De las actividades Subversivas Contra el César Una vez Que los habían Informado Los romanos Ya no los necesitaban Y cuando venían A cobrar Su servicio Los romanos Decían Roma no paga Traidores De la misma manera Que cuando los romanos Entraban en un freidó Y el gallego Quería cobrarle Le decían Roma no paga Traidores Como consecuencia De todas estas cosas Se origina Un hecho fundamental Para el auge Del carnaval De Cádiz A los delincuentes Y ratero Se les condenaba A galera Y se les reunía En un muelle Que estaba muy cerca De las peñas Los pitirolos Que con tantas galeras A su alrededor Creó la primera Galerada popular Cuya invención Se debe a los romanos En el siglo VII Antes de Pepe Pepe el Caja El origen del carnaval De Cádiz En la época romana Tenemos que buscarlo En las fiestas Que celebraban Los hijos de Roma Los romanos Celebraban en febrero Las fiestas En honor del dios pan Pero otros legionarios Que habían estado En Egipto Adoraban al dios apis Y cuando se juntaba El pan Y el apis Había bocadillo Patóquisqui De ahí la tradición De esas fiestas Gastronómicas De gañote Antes del carnaval El emperador romano Nacido en Cádiz Augusto Acostatis Mandó construir En el siglo III El teatro romano Donde se celebró El primer concurso De agrupaciones De la era moderna En el que concursaron Comparsas romanas Y griegas Que concursaban En categoría provincial La comparsa ganadora Fue una que representaba La conquista de Troya Y que se llamó Hasta la mismísima Troya Del poeta griego Homero Cuyo sobrino Pedro Homero Siguió años más tarde La tradición familiar Y escribió Grandes comparsas Para el carnaval de Cádiz La afición A nuestro carnaval Pasó rápidamente Del populacho A la clase noble Era frecuente Ver en los ensayos De las agrupaciones A cónsules Centuriones Y al senado El senado Le decían a uno Que ya venía comido De su casa Vamos que cenaba Antes de salir De ahí lo del senado Los romanos También empiezan A aportar Los nombres Con los que hoy Se conocen Algunas de las voces De las agrupaciones De carnaval Un emperador romano Tenía una hija Con una voz Muy aguda Y chillona El operador Era Octavio Y su hija La Octavillita Nombre con el que Hoy se conoce A los que cantan Con ese tipo de voz Emperadores romanos Hubo mucho Pero repasando La lista Hubo uno Que seguro Que tuvo que nacer En Cádiz Se llamaba Cómodo Y con ese nombre Me suena De aquí por cojones Seguro que fue Ese el que impulsó El carnaval De Cádiz Por medio mundo Alcanzando fama mundial Cómodo Fue un emperador Tan carnavalero Que al gachó Que marcaba El ritmo En las galeras Le puso Una caja Y un bombo Mientras los galeotes Se cagaban En su puñetera mare A ritmo De tres por cuatro En definitiva Que termino aquí El repaso Al carnaval De Cádiz Durante el imperio De Roma Ya que los romanos Lo dijeron Bastante antes Que el loco De la colina Cuando Julio César Dijo Cuestum es Gades Et fui Aiquet mamaren Desde los confines Del oriente Entre luna Y soleá No se importa Luna Pasar Para llegar A buscar Nada Lejado El desierto Y apre siempre Venta Quina Ocidenta Que alegro Y en los pliegues De su mente De esta raza Singular Mi peregrina Acaba aquí Y la En cruciao Beso Sediento Llego Y este ansiado Así que ames Asión Cuanta madrugada Alucinaba Lando al fuego Al corredor Fuente de una lampra Y en la verde Como saigo De color Y aunque nadie Solo he encontrado Aquí voy a clauditar Si como esta pegada De ladrillos colorados Lo irá Tras los robanos Nos llegaron Los árabes Si Si ¿Me escucháis bien? Si Muchas gracias Decía Que tras los romanos Llegaron los árabes Y con la conquista Musulmana De la península Cae Cádiz En manos De los moros Pocos datos Tenemos Sobre la ocupación Musulmana Puesto que Cádiz Era una ciudad Maridera Y los moros Se mojaban Menos que un coche Por abajo De todas maneras Los árabes Dejaron Interesantes Edificaciones En la ciudad Como la alhambra Me refiero al bar Que hay en la plaza De la libertad Y también nos dejaron Iconos de la época árabe Como los cangrejo moro Los discos que vendía el melli De Emilio el moro Los pinchitos moruno O las pamplinas mora Que todavía se fuman En algunas plazas de Cádiz La principal aportación La principal aportación De los árabes Al carnaval de Cádiz Fue el lenguaje Los moros Nos dejaron Como legado Casi todas las palabras Que comienzan por Al Como Al morosar Al fajor Al móndiga Al mismísimo Caraj Y también otras palabras Que empiezan por Al Imprescindibles Y aquí está la aportación Para el carnaval Decía imprescindibles Para escribir Buenos paso doble Como Al Amparo de la noche En cualquier esquina Hay una pandilla De chulo y ladrone Sin los moros No existiría Este paso doble Durante la dominación Árabe Miles de beduino Con sus camellos Cruzaron el puente Carranza Pero ante el atasco Que cogieron Decidieron acampar En la zona Del estadio Carranza Y no seguir Hasta el centro De ahí viene La costumbre De llamar beduino A los habitantes De extramuro Puesto que De murallas Para adentro Vivían las clases Bajaltas En el baluarte De la candelaria Se alojaba El sultán De medina Y en la confetería De la calle De la rosa Se alojaba La sultana De coco Los musulmanes Crearon en Cádiz Una prolífica Industria Donde destacó La fabricación Artesanal De artilugios Para apoyar La cabeza En la cama Lo que se conoció Como el arte Almoade Tan apreciado En nuestra ciudad Durante su dominación También los moros Acuñaron moneda propia En Cádiz Las monedas de oro Llevaban la imagen Del emir Los árabes Fabricaron monedas De emir Y de emir 500 Algo más valiosa El paso de los árabes Por Cádiz No fue significativo Pero fue imprescindible Para que muchas agrupaciones Se vistieran de moro Logrando grandes pelotazos En el carnaval Cádiz fue reconquistada Por Alfonso X El sabio Que fíjate Que era sabio Que fue rey Antes que Arbañí Los moros Son los que mejor Podrían hablar Del carnaval de Cádiz Porque estuvieron aquí Nada más y nada menos Que 800 años Cuántos cajonazos Cuántas ninfas Y cuántas cabalgatas Caben en 800 años Los árabes Llegaron a Cádiz Atravesando Los desiertos africanos Y entraron En la tacita Con más arena Que la moqueta De Lawrence de Arabia Cuando los moros Llegaron aquí Los árabes No estaban nada interesados En el carnaval De Cádiz Tuvieron que pasar 50 años Desde su llegada Para que un califa Musulmán Se enamorara De Cádiz Y aprobara El carnaval Se trataba Del califa Árabe Hakim Hakim Mamá Cuyo nombre Aún se recuerda De vez en cuando En esta ciudad Durante su reinado Los moros Se aficionaron Tanto al carnaval De Cádiz Que se olvidaron De trabajar Y nada más Que querían Cachondeo Durante las fechas De carnaval Los únicos Que trabajaban Eran los gemides Bueno Gemides Por donde es emide Porque había Alguno Que no solo No la doblaba Sino que Desde los minaretes De la plaza De San Antonio Estos emides Recitaban Sus plegarias Instigando al pueblo Al abandono De los palaustres Y las espiochas Infieles Con mensaje Como esto Trabaja Espana A ver si Se acaban Los palaustres Y las espiochas Y las herramientas Para repellar A lo que El pueblo Contestaba Ojalá El yuyu Viene ahora Viene ahora A partir del caudillo árabe Hakim Hay que mamá Todos los demás Que vinieron Fliparon con Cádiz Hubo uno Que se bañaba Todos los días En la caleta Que se llamó Mohamed primero Y se cambió El agüita después Y otro De nuestros Grandes visires Fue uno Que tras tirarse Todo el día De cachondeo Viendo ensayo De comparsas Mora Llamaba a su casa Para que su madre Le fuera preparando La comida Al gran visir Que se llamaba Omar Merme friendo Las papas Que voy pa allá Gracias Gracias Muchas gracias Vamos a seguir Que he quedado Sobre las 12 Con un corchón Picolín Y no quisiera Faltar a la cita Decía Estoy aquí Estoy perdido Decía que otro De los califas Árabe Más gaditano Fue el que instauró La costumbre De cenar Pescado caletero A la plancha El recordado califa Hassad Las caballas Que fijó Su residencia En la plaza Del tío de la tiza Y así Podríamos seguir Enumerando Una gran lista De califas Que hicieron Grande al carnaval De Cádiz La primera Agrupación musulmana Que concursó En el falla Fue una comparsa Formada por 15 moros De 200 kilos Cada uno La comparsa Se llamaba Grasa Mora Y estaba escrita Por un líder Palestino El famoso Palestino Tobar Algunos de cuyos Descendientes Siguen Escribiendo Comparsa Actualmente Esta comparsa Fue descalificada Por el jurado Y sus miembros Recibieron amenazas Por parte De un grupo Radical iraní El grupo Tenía su base En Teherán Y se llamaba Se vaya En Teherán Grupo Que estaba liderado Por el ayatólava Iraní Kurro Jomeini Que amenazó Al jurado Si este No rectificaba Cosa Que finalmente Sucedió Y la comparsa Grasa Mora Obtuvo el primer Premio Los árabes Permitieron también Que en sus Concursos de carnaval Acudieran a agrupaciones De la provincia De Cádiz En el año 1300 El hijo De Guzmán El Bueno Vino al falla Con una comparsa De tarifa Y el jurado Árabe Le dio un cajonazo A la comparsa Y secuestró Al niño De Guzmán El Bueno Los moros Se presentaron En el castillo De Guzmán Diciendo Que tenía A su hijo Y que si no Se entregaba Lo matarían Guzmán Le tiró Un puñal Y cuando Los moros Le preguntaron Para qué era Dijo Pa' que mate Y arcieso Del jurado Que no ha metido A mi niño En la fina Con esta pasión Se vivían Los carnavales De Cádiz Durante la ocupación Musulmana ¿Qué sería Del carnaval De Cádiz Si los árabes Paco Alba No podría haber ganado Ni con los sarracenos Ni con los beduinos A Quiñones No le hubieran dado Un cajonazo Ni con los hombres azules Ni con el legado Andalusí Los árabes Desarrollaron Las matemáticas Imprescindible Para las agrupaciones De carnaval Que quieren repartir Un contrato De dos mil euros Entre quince tíos Ellos inventaron Uno de los más famosos Estribillos De carnaval Cuando se enfrentaron A los cristianos En las cruzadas Fueron ellos Los que le dijeron A los cruzados Aquello de Hay cruzado Que cruz Me ha caído contigo Sin la presencia Árabe En Cádiz El teatro Falla No tendría Esa preciosa Arquitectura Mudéjar Y tendríamos aquí Uno de esos Teatros modernos De arquitectura Mojonera Cuyo diseño Es más raro Que una caballa Con oreja Los moros Trajeron La grifa A Cádiz Veo que conocéis La historia Decía Que los moros Trajeron La grifa A Cádiz Poniendo con ellos La primera piedra De esta tradición Fumadora Y tuvieron un papel Muy destacado En la historia De España Entre la grifa Y el papel La liaron Envolviendo a España En una cortina De humo Que duró 800 años Termino Cádiz El repaso Al carnaval Musulmán Recitando esta poesía Del caudillo árabe Boabdil Que en uno De sus versos Decía Waj Allah El ham ut al mutami Que traducido Resulta Cuando vea un anuncio Pa' un trabajo Lee pa' ti Bien, bien, bien Gracias por ver el clip ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Eso es, hoy quisiera. Hoy quisiera rendirle un homenare sin gallo ondeo. A una cosa tan simple y tan humana como es estirarse un peo, porque forma parte de nuestra cultura, alzar la pierna y adoptar esta postura. Algunos dicen que es un acto cochino, pero no el que se ve, se queda divino. El peo no distingue clases sociales, porque se ve Felipe González, Michel y Donato. Quedan en la memoria, peo con mucha historia. Quien no conoce en Cádiz, famoso vento, río Berchano. Los peos son también Miguelín, como los buenos vinos de la bodega. Tenemos el doloroso, y también el cremoso, y otros tienen solera pa' regalar. Y hay que ser un malaje pa' no sumarse a este homenaje. Pero si homenajea, por favor apuntad pa' ya. Sí, diré a ustedes, queridos amigos, que qué tiene que ver un paso doble al peo con la historia de Cádiz y su carnaval. Pues bien, la relación es que en 1680 hubo una epidemia de peste. De ahí la relación. Y esto me sirve para situarnos 100 años antes, con el asedio pirata a Cádiz. Los piratas llegaron a la tacita tras fenicios, romano y árabe. Como se puede observar, por Cádiz ha pasado más gente que por la comparsa de Juanelo. Los piratas saquearon a Cádiz en varias ocasiones, puesto que del puerto gaditano salían los galeones con destino al Nuevo Mundo, en la carrera de Indias. Para los no universitarios aclararé que la carrera de Indias no era una prueba de 100 letros liso entre Pocahontas, la cuñada del indio Jerónimo y las rubias de Bailando con Lobos. Si no se llamaba así al comercio con las Indias, que recibía este nombre. Cádiz notó el acoso de los piratas, hasta tal punto que hoy todavía sobreviven en esta ciudad ciertos reductos de piratería. Que le pregunten a los de ONU si es mentira lo que digo. A pesar de lo que se pueda pensar, no todos los piratas fueron mal recibidos en Cádiz. El más querido por cierto sector de la población era el pirata inglés Francis Drake, que cada vez que venía destruía una flota de barcos españoles. Por este motivo los trabajadores de astillero le daban una placa cada vez que venía a Cádiz. Por la carga de trabajo que generaba al quemar los barcos españoles. El pirata más sanguinario fue Barbarroja, que tenía más peligro que Nerón con un mechero. Mientras que el pirata más gaditano fue Barbacoa, que una noche de trofeo Carranza le metió fuego a la playa de la Victoria, inaugurando así esta tradición veraniega tan gaditana. De todas formas, el ataque pirata también dejó algunas cosas buenas en Cádiz, puesto que los corsarios nos legaron a la patrona, la Virgen del Corsario. A partir de esos años, Cádiz entra en una ruina más grande y se ve más asaltada que un freído en Kenia. Primero nos llegó el Sangangui con el maremoto de 1755, que recientes investigaciones han descartado que se debiera a un flatito bajo el agua de María la Yermagüena. El maremoto movió tela de agua y el nivel del mar subió una barbaridad, hasta tal punto que en los polletes de los balcones, en vez de salamanquesa pegá, había cachucho y pijota. Seguramente de ese año vino la tradición carnavalesca de ensayar en los lavaeros, porque para ensayar en el sótano había que ese cuñado de Custó. Cuando la gente de Cádiz empieza a recuperarse del maremoto y empieza a ensayar con normalidad para los carnavales, se produce otro incidente. Las tropas francesas quieren entrar en Cádiz, pero los gaditanos repelen la invasión y no los dejan entrar. Dato que por la humildad de los gaditanos nunca hemos contado a nadie. Fuimos la única ciudad de España donde no se dejó entrar al francés, pero como ya dijo el Cuarteto del Gómez, Historia de Cádiz, no hemos dicho nunca nada, porque en Cádiz no nos gusta vacilar. En aquellos años daba gloria ver a la defensa de Cádiz, que no dejaba entrar a nadie. No como ahora, que a la defensa del Cádiz la cobre de Sevilla y le mete cuatro, el Osasuna 3 y el Certa 2. Existen varias explicaciones para justificar la resistencia de Cádiz al asedio francés. La más apoyada desde el punto de vista sociológico es que el motivo del fracaso de Napoleón es que pretende entrar en Cádiz a la caída del sol, porque si llega a entrar a las 7 de la mañana apenas hubiera encontrado resistencia. Otra tesis sostiene que los franceses no entraron porque se presentaron ante la ciudad el 5 de febrero de 1810, domingo de coro. A las 2 de la tarde y ese día en Cádiz no entra ni un francés, ni un alemán, ni uno de huerba. El gremio que más sufrió los efectos del asedio francés a Cádiz fueron los peluqueros. Con las bombas que se tiraban, los fanfarrones, se hacían las gaditanas tirabuzones. Y si tenemos en cuenta que los franceses tiraron más de 16.000 bombas, todas las gaditanas se peinaban de balde. Y esto provocó el cierre de 1.500 peluquerías de señora en Cádiz. Gran ruina para el sector. Los franceses se van aburrido el 24 de agosto de 1812, día de la final del trofeo Carranza de ese mismo año. Pocos meses antes se reúnen varios diputados españoles y promulgan la Constitución de 1812, a la que bautizaron como la Pepa. Este bonito acto quedó reflejado en un cuadro que representa a los diputados en la iglesia de San Felipe Neri, con todos los diputados gritando, ¡Vivas a la Pepa! y Carlos el legionario buscando a la Pepa entre los diputados. Un segundo, por favor. Sí. Dime, Carmela. Es mi señora, mi señora. Ahora no puedo, Carmela, que estoy dando el pregón. ¿Que tu madre se ha perdido en una bulla por la viña? No te preocupes que yo ahora mismo aviso a la policía. No te preocupes, Carmela, que yo la llamo. Es que estoy dando el pregón ahora mismo, Carmela. Pero mira qué hago. ¿Llamo a los locales o a la Seprona de la Guardia Civil? Son los que se encargan de las especies exóticas. Vale, vale. A los locales entonces, ¿no? Vale. Yo le digo entonces a los locales que si venga una por la calle que teniendo la cara de la niña del exorcista acaba de levantar, que no le digan nada que es ella. Bien. Ya lo sé, Carmela, hija. Si no es meterme con ella. Pero es que tú tienes que reconocer que tu madre es más fea que un bulldog masticando un gavispero. Muy bien, Carmela, tú no te preocupes que todo va a salir bien. Ya verás cómo aparece prontito, ¿eh? Que tu madre se llama Esperanza y eso es lo último que se pierde. Ya lo sé, Carmela, ya lo sé, pero yo ahora mismo estoy más liado que una pelea de anguila y no me puedo quitar de en medio. Estoy aquí en San Antonio en el pregón. En cuanto puedo me llegue a casa, ¿eh? Bueno, te dejo. Eso me gustaría a mí de aula. Perdón por la interrupción. Seguimos con el pregón. Muchas gracias. Como iba diciendo antes de la llamada de mi señora Carmela... ¡Ajú! Un segundo. Mi señora Carmela otra vez. Esto parece el final del popurrí de lo que diga mi mujer. Dime Carmela que el perro que me han regalado está ronco. Mira, cariño, es que el perro es un cocker. Y todos los cocker ladran así. Fíjate también el cantante Joey Cocker que también está ronco porque es de la familia. ¿Que te traiga qué? Cariño, ¿cómo te voy a traer ahora una pizza de burca y yo y lapa? De la pizzería de aquí al lado. Bueno, pues si el niño tiene hambre habrá que ponerlo al régimen que el niño come más que un arcada de nuevo. Carmela, pero que no son hora de ir a una pizza. Mira, un segundito, voy a parar y viene la Carmela. No me voy a comer coco. Por no escucharte voy a bajar a por la pizza y ahora vuelvo al pregón. Venga. Venga, Carmela, que Dios te guarde muchos años pero con candado dice rojo, ¿eh? No te dejes salir. Bueno, venga, gracias. Lamento, lamento profundamente. Gracias. Lamento, lamento la interrupción de nuevo de mi señora Carmela pero es que a mi niño Paco se le ha antojado una pizza caletera de burcaillo y lapa y con la gente que hay aquí abajo voy a tener que bajar a la pizzería porque si no me van a cerrar el telepizza. Para que esto no se quede muerto mientras me preparan la pizza se me va a quedar con ustedes la chirigota del yuyu para que vaya haciendo tiempo algo mientras me despachan. ¿Vale? Y yo vuelvo en cinco minutos el tiempo que tarde si alguien está ahí por favor que me guarde que me dé el tique o que me despachen antes. Yo vuelvo en cinco minutos quedarse aquí y ahora vuelvo. ¡Aplausos! 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 Hace dos o tres meses tuve que hacer En casa unos arreglillos Puse dos por los suelos y cuando acabé Le puse unos socalillos Luego quedé blanco toda la pared Con diez manos de pintura Y como no soy ningún artista En media hora estaba lista Me refiero a la cintura Yo llamé el tirón a una desastía que da masaje Y llegó Nagashi con un body robo y media vencaje Cielos y cariño mío y por fin sin irte hago lo que quieras O toma quince tal eco y repintarte yo que es lo que queda La chico para la gracia, la comparsa diferente El cuantito y la ironía Y el coro, y el coro son mucha gente Para el partido, hay que no, que no Hay dos arreglos Me han regalado Me han regalado un móvil por navidad Que es una maravilla Tiene tantas funciones que el manual Son la página amarilla No hay que darle a la tecla para llamar Funciona con voz humana Solamente tengo que acercarme y decirle Maricarme Y el móvil llama a mi hermana Cuando voy a charlar sobre el carnaval Le digo, Juanero Y al decir, Juan Luis Me marca el número de mi abuelo Y estando en el furbo Dijo, cabrón El que estaba al lado Y al rato llama a mi jefe Diciendo que yo ¡Tú me has llamado! Y así con la gracia, la comparsa diferente En el cuantito y la ironía Y el coro, y el coro son mucha gente Para el partido, hay que no, que no Hay dos arreglos ¡Hasta! 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 Cadi, perdóname, pero me he quedado frito. Tiene guasa que para una vez que voy a dar el pregón de carnaval, me quedo dormido. Es que de verdad que no se puede estar en tantas cosas a la vez, la chirigota, el programa, el pregón. Y para colmo va el chufla del chano, se me cuela y me larga más de medio pregón. Bueno, yo viendo ya la hora que me parece que va a ser tarde para ponerme a sortar otro pregón y no quisiera arriesgarme porque el pregón ya le ha dado el chano y si no ha gustado le dais la bronca a él, que yo no tengo nada que ver con el babetazo que os ha alargado. En vista de lo que ha ocurrido, creo que tengo una oportunidad de oro para pasarle al chano el grito de guerra carnavalero con el que me saluda la afición. Chano y... Chano Cadi, ¿qué podría yo decirte que no te hayan dicho nada? No puedo yo bautizarte como tacita de plata, salada claridad o señorita del mar. Para ello ya han pasado por este escenario poetas y escritores de dentro y fuera del carnaval que te dijeron cosas preciosas que ni quiero ni puedo mejorar. Hoy está aquí un gaditano que te quiere con locura al que enganchaste a esta fiesta desde una noche de hace ya más de 20 años cuando en un local de ensayo sonaron unos cruzados mágicos que me alistaron en la más grande cruzada que se pueda imaginar. Y no crean que exagero, que no suelo exagerar, que todo es verdadero, ya usted lo comprobará. Ahora, a lo largo de esta extensa campaña he conocido otros cruzados y también algunos sarracenos que seguramente podrían y debían de haber pisado este escenario antes que un servidor. Pero las cosas son como son y cuando Cadi te llama uno no puede decir que no. El pregonero se llama José, pero podría llamarse Julio, podría llamarse Kiko, podría llamarse Celu Fernando José Antonio. El pregonero se apellida Guerrero por su pare y Roldán por su mare, pero podría apellidarse Quiñones, Martínez Ares, Aragón, Bustelo, Ripol, Santandero, Márquez Mateo. El pregonero tiene un mote, el Yuyu, pero podría tener otros como el Sherry, el Noli, el Lobe, el Batidora y otros tantos. El pregonero es el que está aquí. Pero cada uno de los anteriores que os he dicho está aquí con el pregonero. Un pregonero no es más que la representación de los que hacemos carnaval y la representación de sus compañeros. El carnaval de Cádiz y mi Cadi y su carnaval. El carnaval que tanto me ha dado y al que le he correspondido con lo que buenamente he podido. Un carnaval que me llevó hasta la radio y una rabia que cada noche le hace un guiño a Cadi. Con un nombre que más carnavalero y más decae imposible. El pelotazo. Lo que son las ironías del destino. Un pelotazo me quitó del carnaval de Cádiz, pero algo de Cádiz y su carnaval suena cada noche en el pelotazo. Gracias. Me siento un tío con suerte. Tengo la profesión más bonita del mundo que es hacer reír. Y para quitarme esa fama de flojo que flota a mi alrededor, dedico mi tiempo libre a sacar chirigotas, a escribir libros de cachondeo, a currar las radios, a colaborar con artículos en prensa y a hacer fotografías en el fútbol. Mucha gente me pregunta de dónde saco tiempo para todas esas cosas y yo creo de verdad y de corazón que es que para ser feliz a la gente se saca tiempo de donde haga falta. Una de las cosas más hermosas que me han dicho en mi vida sucedió en un centro comercial en Sevilla, donde un servidor estaba tomando un café y vino un señor y me dio las gracias, me dio la mano y me dijo gracias por hacernos reír tanto. Y se marchó como si me hubiera dicho cualquier cosa. Cadi, tú que inventaste la lotería y me diste a mí el primer premio, un 18 de septiembre del 67, dándome la suerte de nacer aquí. Mira que hay sitios bonitos en España para nacer, pero no me imagino yo a Ayuyu naciendo en Birbao, San Sebastián. Y no porque no sean sitios bonitos, que los conozco y son preciosos, sino porque a los del norte les gustan mucho los deportes esos de cortar árboles gordos. Con un hacha o subirse piedra de 300 kilos a las espaldas. Y yo digo como decían las barujas del celu, ¡ay no, yo no, yo no! De verdad que lo que sale cada febrero de esta tierra y se exporta al mundo entero vale más que cualquiera de esos galeones cargados de oro que se hundieron frente a nuestras costas. La alegría que vende Cádiz al mundo, no hay oro para pagarla. Alegría de carnaval, flamenco por alegría. Alegría de ver rodar ese balón con esas gradas amarillas gritando, ¡Ese Cádiz! Alegría de dos ascensos casi consecutivos, capaces de hacer llorar lagrimones como fundas de guitarra, a tíos hechos y derechos por su Cádiz Club de Fútbol. Cádiz que da pocas alegrías como Modesto que es. Pero cuando las da pichas, son para toda la vida. Me acuerdo que un día, estando en Sevilla, en vísperas del Cádiz-Betis de Copa del Rey del año pasado, en ese gran ambiente que tenemos en la radio entre todos los sevillanos y gaditanos que estamos allí, me dijo un compañero de la radio, Bético, hasta la médula. Yuyu, tú después de llevar ya cuatro años en Sevilla, hoy que es el Cádiz-Betis tendrás el corazón un poquito repartido. Y le dije, sí, es verdad. Por un lado quiero que gane el Cádiz y por otro que pierda el Betis. Mi colega se jartó de reír y luego me alegré muchísimo que el Betis ganara la Copa del Rey por él. Sé que aquí hay muchos sevillanos, muchos andaluces de todos lados y muchísimas gracias por estar aquí. Es una simple broma con respeto al fútbol. Bienvenidos a Cádiz y a su carnaval. No quiero... No quiero enrollarme mucho más con este pregón, que por mucho que lo alargue, no voy a querer más a Cádiz. Es verdad que en estos meses he engordado. Pero ¿quién no se pondría gordo cuando le dicen que va a pregonar carnaval de su tierra? Desde el viernes por la noche se acabaron las tensiones del teatro, los nervios del concurso y ahora nos queda la calle. A los gaditanos no les digo nada, que bastante bien conocen a su tierra. Y a los visitantes les doy la bienvenida y les deseo que disfruten del carnaval de Cádiz como si fuera, y de hecho lo es, suyo. Cádiz que se abre al forastero, como bien rezaba esa copla de las ruinas romanas de Cádiz que decía yo tengo mi casa abierta por si alguien quisiera entrar, que no me pida permiso, por si alguien quisiera entrar y tengo por casa puerta la mitad del paraíso. Un paraíso donde tenemos ángeles del calibre de Paco Alba, Manuel López Cañamaque, Antonio Rodríguez, el tío de la tiza, y el mismo Ramón Díaz Fletilla, Juan Hermasa y el gran José Herrera, el peña de Cádiz. Solo por citar a algunos de los más destacados, porque aquí tenemos ángeles para formar 300 coros de querubines. A los que se fueron y a los que están, gracias de corazón por hacer de esta mijita en mitad del mar algo tan grande. Lo de esta noche, de verdad que no tengo con qué pagarlo. La única moneda que dispongo es mi chirigota, y no te quepa duda que esta noche os la voy a regalar en cuanto este chirigotero termine con su discurso. También la comparsa de Joaquín Quiñones me ha hecho el precioso regalo de estar aquí esta noche tan especial para mí. Y creo que ya metido a dar las gracias de bien nacido ser agradecido. Gracias a todos aquellos que habéis contribuido a que José Guerrero Roldán se transformase en el yuyu, en el pregonero que está aquí hoy. Gracias a aquellos que habéis confiado en mí de alguna u otra manera. A mis amigos, a mis compañeros de carnaval, a mi gente. No hace falta dar nombre que vosotros sabéis quiénes sois. Gracias de verdad. La eterna pregunta que alguna que otra vez nos hemos hecho todos los carnavaleros es si realmente merece la pena todo esto. Yo desde luego que hoy he tenido la respuesta más contundente de todas las respuestas posibles. Para ser sincero, querida alcaldesa, lo único que no me ha gustado del pregón es el pedazo de escenario que me habéis puesto. Ya sé que estoy gordo, pero no es para tanto. Subliminal. Señores, que se hace tarde, que las calles se están llenando, que las bateas de los coros están en jornada de reflexión. Señores, que esto acaba de empezar, y lo digo y no lo pregono, para que se entere la gente. Aquí pregona el que vende y aquí no vendemos nada. Tenemos otro año más, otro carnaval, y hemos tenido la suerte de verlo. Pero, no se equivoca usted, que yo no pregono, que no vendo nada. ¿Quién podría vender algo a lo que ni los más osados se atreverían a ponerle precio? Cádiz, ahí es nada. Que no quiero enrollarme, joe, pero es que no puedo irme. Mira que estoy cansado, que me hace falta acostarme otra vez. Cádiz, mira que es difícil de conseguir, pero tú lo consigues cada vez que te da la gana. Eres la única que me quita el sueño. Que te quiero. Un beso y gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.